Hay una época del año en la que el arbolito nos recuerda a la infancia y nos invita a repetir en nuestros niños la misma sonrisa que nuestros mayores se desvelaban por conseguir en nosotros. Es la Navidad, tiempo de nacimiento, de abrazos y de amorosos reconocimientos. Es una fecha que nos sensibiliza inmensamente en la que priorizamos el encuentro, repetimos los rituales y costumbres familiares y observamos también las sillas vacías. Cuando decimos Feliz Navidad, nombramos a cada recuerdo de nuestro corazón. Entramos en esos caminos de la infancia cuando todavía estábamos todos juntos, cuando la mesa grande nos anticipaba la alegría de jugar con los primos, de ver las manos hacendosas de abuelas y tías preparando manjares, de escuchar los mismos chistes del año anterior y de tantos ritmos repetidos que marcan la identidad familiar. Hoy quizás seamos menos, estemos más dispersos, alejados, ocupados o distraídos. Por eso, entre los regalos, los brindis, las charlas, muchas veces olvidamos el verdadero espíritu de la Navidad. Estamos de festejo, de cumpleaños. Es el día del nacimiento del niño Dios y, ¿por qué no? El del renacimiento de nuestros niños internos, llenos de la inconsciente alegría de la niñez, las ganas de jugar, de amar, de soñar, que todo es posible, que la vida está llena de promesas y que nosotros podremos cumplirlas. Que en esta Navidad, cada uno recobre la sonrisa, intente la ternura y desafíe la certeza de sus limitaciones para entregarse, más allá de la edad, a los asombros cotidianos, al festejo anticipado de nuestros logros, a la liviandad que nos da la autoestima. Como en Belén, no necesitamos grandes escenarios para que lo mejor llegue. Como en Belén, solo alcanzan el amor y la esperanza para que la maravilla se produzca. Le deseamos que en esta Navidad se convierta a usted en su propio milagro, que abrace mucho, que confíe otra vez, que diga todos los te quiero pendientes y sobre todo, que le hagan su vida un espacio especial a ese niño que hace 2016 años atrás nació para despertar en nosotros la infinita nota del amor. La familia de Canal 12 abraza y desea a todas las familias misioneras una feliz, muy feliz Navidad.